...400 bonos de dos noches de hotel para dos personas en Hoteles con Encanto. Busque ya su taller Servirrueda, mucho más cercano, en servirrueda.com pueden encontrarlo. Pues está todo preparado, vamos Ramón Fuentes a la zona conflictiva, entre comillas, donde se va a producir el pasillo, pero aprovechamos antes para ofrecer las alineaciones, ahora que tenemos más tiempo. Ramón. Bueno, pues vamos con las alineaciones rápidamente. En el Real Nariz ya lo comentábamos en el informativo, recuerden, Casillas en portería, Sergio Ramos, Pepe, Geinze y Marcelo en la zona de defensa. Por delante, Gago y Diarrá, una línea de tres con Sneijder, Guti, Robben y en punta el capitán Raúl. Esa es la formación que va a poner en liza Bernardo Suster, mientras que en el FC Barcelona, Reijar que va a estar de inicio por Valdés en la portería, una defensa con Zambrota, Puyol, Márquez, Abidal, Tourette, Xavi, Goodjonsen y arriba con todo lo que tiene Reijar, es decir, con Messi, con Boyan y con Henry. Todavía no se les va a aparecer por esta bocana, momento que aprovechamos también para decir que hoy vamos a volver a sortear, y cómo no, 20.000 euros. Para eso tienen que saber el conducto habitual, es decir, llamar al 905-447-522 o un SMS con el 7522, con la palabra premio, perdón, al 7522. Repito, 905-447-522 o un SMS con la palabra premio al 7522. Sortearemos en el descanso y sortaremos al final, con lo cual hoy hay muchísimo en juego. Sigue sin aparecer todavía los protagonistas por esta bocana de vestuarios. Una pincelada más antes de que se produzca ese pasillo, hemos pedido al colegiado Pérez Burrul que nos dijera un deseo o qué piensa instantes antes de comenzar el partido, y nos ha dejado esta perla. Hola, soy Pérez Burrul y tengo que habitar el partido de esta noche, y he hablado con los jugadores y me han dicho que va a haber mucho juego y muchos goles, así que pontele 5 que no te lo puedes perder. Un saludo. Alfonso Pérez Burrul, el colegiado del encuentro, haciéndonos promoción del partido. Ojalá tenga toda la suerte del mundo. Empieza a aparecer Puyol, con lo cual en un instante vamos a tener ya señal desde ese túnel para que ustedes vean el pasillo. Primero formarán en la parte superior que están viendo, ahí la tremenda expectación de fotógrafos. En esa zona que están viendo se situará el pasillo y luego irán apareciendo los jugadores del Real Madrid. Esa es la situación, nos decía nuestro compañero Ramón Fuentes que ya empezaba a aparecer por el túnel Puyol. Ha estado hablando con el delegado, con Carlos Naval, yo creo que para ubicar a todos los jugadores del FC Barcelona cuando comparecen todavía los suplentes, Silviño aparece. Recordemos cómo fue el de hace 20 años, lo vamos a ver sin perder detalle. Ahí está el pasillo del 88, no, lo vamos a dejar porque está ya todo preparado. Lo dejamos ya, dejamos ese pasillo del 88, por favor, y nos vamos directamente con el terreno de juego porque ya están los colegiados y atención, lo estamos viendo tranquilo Ramón. Ahí está el FC Barcelona, gran pitada, salta con el trío arbitral y en un instante aparecerá el Real Madrid. Se colocan la mitad de jugadores del Barça a un lado, la mitad a otro. Y un gesto deportivo, está Frank Rijard también esperando al Real Madrid. El técnico holandés también está y ya están todos formando. Puyol delante con Valdez. Atención que aparece Raúl, ahí está Raúl, le da la mano a Rijard. Y uno a uno van saliendo los jugadores del Real Madrid, Martelo Guti. El pasillo formado por los jugadores del FC Barcelona. Y los miles y miles de flashes para inmortalizar un momento histórico. Ahí se acaba el pasillo con la llegada de Diarrá. No ha habido sorpresa, se había especulado durante la tarde que el Barça iba a sacar una camiseta blanca en apoyo a Gaby Milito, lesionado para seis meses y que así evitaba hacer el pasillo con la camiseta azulgrana, pero no tenía mucho sentido. Se ha hecho con la más absoluta normalidad, Guillermo Amor, que es lo mejor que se puede decir. Lo que había que hacer, cumplir, hacer el pasillo a un equipo campeón. Y chapó por Rijard que también ha estado. Y en estas cosas, como he dicho antes, hay que verlas desde el punto de vista deportivo, que es de las cosas que hace que el fútbol profesional también tenga un detalle agradable. Y ha sido bonito, está bien. Era la opinión también de Benito Floro. Nos vamos 40 segundos a publicidad y estamos con el arranque del partido. Con el once, Robert. Con el once, Marcelo. Con el once, Uti. En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Por eso incorporamos trabajadores con capacidades diferentes y desarrollamos estaciones con accesibilidad global. En Nuevo Suzuki Splash patrocina este partido. ¿Eres gente Splash? Ahí tienen una imagen del estadio. Todo preparado están los asistentes de Pérez Burrúl comprobando que las porterías están en condiciones. El Barça se va a situar a la derecha de sus pantallas, a la izquierda el Real Madrid. Estamos a un minuto, minuto y medio de las 10 de la noche. Va a comenzar, no, sobre la misma hora. Yo hay un poquito retrasado el reloj. Con lo cual va a comenzar justo a la hora. Pérez Burrúl intenta hablar con sus asistentes. El ruido es ensordecedor. Ahora se acuerdan de Samuel Eto'o, los aficionados del Real Madrid. Y va a comenzar el partido. Sacará el Real Madrid de centro. Un nuevo clásico en directo y en exclusiva en Telecinco. 10 en punto de la noche. Da la orden Pérez Burrúl. Ha comenzado el encuentro. Está moviendo la pelota Guti. Guti para Schneider. Diarra, balón retrasado para Pepe. Mueve ya el balón Pepe. La pelota de Pepe. Buscando algún compañero. Ahí arriesgó un poquito ante Boyan. Ha decidido pasar atrás. Concretamente a Casillas. Este juega con Geinze. El cual finalmente ha podido intervenir después de que le retiraran la cartulina. El comité de competición en el día de ayer. Balón rechazado por San Brota. Saque de banda para el Real Madrid. Impresionante el ambiente en el Bernabéu. Ahora ambiente de fiesta. Más de 80.000 espectadores llenando, abarrotando las gradas en este clásico del fútbol español. Juega la pelota Robén. Robén para su compatriota Schneider. Qué buen balón para Raúl. Buscaba Raúl. Se ha anticipado con muchísima fuerza Puyol el capitán. Recupera Schneider. Primeros instantes de presión del Real Madrid. Robén. El disparo de Robén a las manos de Valdés. El tuvo Valdés sin ninguna dificultad. Juega la pelota Leo Messi. Muy vigilado por Marcelo. Se apoyó ya en Xavi. La pelota de Xavi para Boyan. Boyan Krikic jugando con Anguí. Anguí se va. Apertura para Avidal. Ataca el Barça. Ante él tiene a Sergio Ramos. El centro de Avidal. Saque de esquina primero del partido. Primer saque de esquina del partido. Ahí estamos viendo repetido el primer disparo a puerta. Fue Arjen Robben. El holandés del Real Madrid. Sacó en corto. Xavi para Vidal. De nuevo Xavi. Tiene a la presión Marcelo que se había venido a esta banda. Gudjonsen tiene posición de disparo. Fuera. La pelota se perdió. Fuera. Bueno, pues vamos a aprovechar porque no hay que olvidar que hoy con motivo de este partidazo vamos a sortear. Va a haber muchos afortunados. Sorteamos 20.000 euros. Para eso el conducto habitual. Llamar al 905-447-522 como ven en pantalla. O mandar un SMS con la palabra premio al 7522. Pero es que además vamos a sortear los primeros 10.000 antes del descanso. Diremos el ganador al comienzo de la segunda parte. Y al final otros 10.000. ¿Qué más se puede pedir en este Real Madrid-Barça? Dos minutos de juego. Guillermo Amor, ¿qué primera impresión? Bueno, sistema habitual del Barcelona, ¿no? El típico 4-3-3. Y el Madrid, pues la línea de cuatro atrás. Gago un poco por delante. Diarra está jugando en banda un poquito a la derecha. Snyder por izquierda. Guti a su aire, bastante libre. Y Robin y Raúl un poco también por delante, ¿no? De momento. Jugando la pelota Puyol. Toca ya Puyol para Xavi. Xavi controlando. Gudjonsen de nuevo Puyol. Balón retrasado para Márquez. Este se apoya en Xavi. De nuevo Puyol. Puyol con Avidal. En profundidad para Boyan. Ahí tenía pocas opciones de llegar Boyan. Cubrió la pelota Pepe. Balón para Casillas. Un Boyan, por cierto, que debuta en el Santiago Bernabéu. No había jugado nunca hasta ahora el Chavos de la cantera azulgrana. Benito Floro. Bueno, es un partido... De momento el Barcelona ha empezado un poco temeroso. No va a afrontar el partido con mucha predisposición, salvo que se le ponga de frente, ¿no? Y el Madrid, pues, se le nota que está confiado, está seguro. Y va a intentar más cosas. Sin ningún... Vamos, sin ningún problema. Casillas con la pelota. Juega en corto con su mano para Pepe. Ahí está Gago. Es el primer puente con los centrales. Sneijder largo para Raúl. Había fuera de juego. Posición antirreglamentaria marcada por el asistente. Fuera de juego de Raúl. Sacará el FC Barcelona. Es Márquez el que va a mover la pelota. Lo hace ya para Zambrota. Zambrota para Xavi. Juega este con Messi. Marcadísimo hay Messi. Se ha llevado la pelota Gago. Tiene mucho campo. Le está apoyando Robben también. Raúl. Recibe la pelota Raúl. Tiene posición de disparo. Juega con Robben. Muy largo el balón de Raúl. Finalmente no podía llegar. El holandés ha recuperado la pelota Víctor Valdés. Este ya se apoya en a Vidal. Jugando con Angui. Angui tiene frente a él a Sergio Ramos. Viene a apoyarle Boyan. Boyan con la pelota retrasado para Vidal. Juega Vidal en corto con Gutiónsen. De nuevo a Vidal. La presión tremenda de Gago. Ahora fuera de su posición incluso. Viene también a ayudar a Diarra. No llegó a su destino el esférico. Buscaba a Angui. Ha recuperado Sergio Ramos. Este juega con Pepe. Balón retrasado para Geinze. Geinze con Sneijder. Sneijder de nuevo con Geinze. Ahí está la pelota para Pepe. Recuerden que este es el noveno partido ya de Primera División. Ocho han finalizado y están viendo sobre impresionados los resultados. Betis 1, Valladolid 1, Getafe 4, Almería 2, Recreativo 0, Villa Real 2. Partido que influye en este encuentro. Deportivo 1, Levante 0, Valencia 1, Zaragoza 0. Importante la victoria del Valencia. Mallorca 2, Osasuna 1, Murcia 1, Athletic 2 y Racing 0, Sevilla 3. Atención que había peligro. Ese es el repaso que hemos hecho a los marcadores de la jornada. La victoria del Villarreal, Guillermo, obliga al Real Madrid, perdón, al FC Barcelona a ganar. Porque ahora mismo está a 7 puntos. Lo obliga forzosamente. Si perdiera, matemáticamente, no podría acceder al segundo puesto. Villarreal ha hecho un fin de temporada, un final, vamos, fabuloso. Una regularidad grande. Y el Barça lo tiene cuesta arriba. Si no gana hoy, pues prácticamente ha dicho adiós a la segunda plaza. Y Raijar que ha salido ya del banquillo. Le ha hecho una indicación a Messi. Quiere más participación del argentino porque hasta ahora no ha aparecido. Va a mover la pelota el Real Madrid. En lanzamiento de banda, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Buscaba a Vidal. Ha llegado antes Puyol. Pero se le ha ido la pelota a Carlos Puyol, el capitán del conjunto blaugrana. Está moviendo Robben. Robben con la pelota. Balón retrasado para Diarrá. Domina el Real Madrid en estos primeros instantes. Digamos, más que dominar, que tiene más posesión de esférico. Marcelo con Gago. Gago se apoya en Guti. Guti que ha entrado muy poco. En juego lo están haciendo más los hombres que están por detrás de él. Tanto Diarrá como Gago. Sobre todo Gago. La pelota para Diarrá. Con Robben. Robben con Guti. Ahí aparece Guti. Siempre la referencia. Raúl, aunque ahora aparecía también Schneider. La pelota tranquilamente para Valdés. Que se ha hecho un pequeño lío. Y Zambrota que viene a quitarse el balón de encima. Y dárselo a Xavi. Momento de apuro. En esa indefinición que tuvo Víctor Valdés. Messi. Messi contra todos. Se quería ir de dos. De Gago y de Diarrá no pudo. La pelota recuperada para el Real Madrid. Schneider. Juega la pelota el holandés. Mueve ya para Guti. Ahí está Guti. El esférico de Guti para Marcelo que ha subido la banda. Se apoya de nuevo en Guti. Minuto 7 y el recuerdo de siempre para el ex jugador del Real Madrid. Tristemente fallecido Juan Gómez Juanito. Era lo que cantaban las gradas ahora. Balón de Guti para Marcelo. Ha cubierto Zambrota muy bien. Se anticipó Zambrota y acabó cediendo saque de banda junto al banderín de córner. Buena la internada de Marcelo por su banda. Ahí estamos viendo repetida la jugada y la indefinición de Víctor Valdés ante la presión de Schneider y Raúl. Sacó ya de banda el Real Madrid. Estamos en vivo jugando Marcelo. Marcelo para Robben. La pelota finalmente es para el Barça porque venía de fuera de juego el jugador del Real Madrid. Se mantiene la tónica. Es decir, un Madrid más predispuesto a jugar. Va a jugar incluso a un nivel, no voy a decir superior, porque ha habido partidos que en la Liga sí lo ha hecho así. Pero vamos, con una confianza plena de campeón, pero además jugando bien. Y el Barcelona ha perdido intensidad en muchas cosas. Y ya digo, como no se le ponga el partido un poquito favorable, va a tener una dificultad enorme de conseguir esa segunda plaza. Que entre otras cosas el Villarreal ha merecido con creces. Juega la pelota Xavi. El balón de Xavi para Márquez. Este se apoya en Puyol. Busca Puyol. Es Sergio Ramos el que se anticipa. Quizás sea que en la salida de balón el Barcelona tiene muchas dificultades. Con Touré, que normalmente suele estar tapado bien por Guti. Schneider siempre tiene una marca. Y en cambio el Madrid con la salida siempre Gago suele estar muy solo, ¿no? Ahí es donde es el único hombre libre que tiene el Madrid siempre, que el Barça tiene más dificultades. Y Raijar que ha habido movimiento por las bandas. Ha vuelto a salir, que busquen sus jugadores a las bandas, si no pelotazos arriba. Vuelve el grito de campeones, campeones en el estadio. Santiago Bernabéu jugando la pelota a Vidal. Se estaba desmarcando Anguí. Ha optado por ir al centro a buscar a Xavi. Cambia de banda y está ahora Messi más en su salsa. Le va a doblar San Brota. Cierra primero Schneider. Está esperándole también Marcelo. Ha podido acercarse con bastante facilidad la pelota para Boyan. Se le ha ido un poquito larga a Boyan. Pero consigue evitar que salga por la línea de fondo. Boyan ante Sergio Ramos. Se le ha ido a Boyan definitivamente. Y la pelota será para el Real Madrid. Podemos hablar de datos muy curiosos. El primer partido que se jugó aquí en el Bernabéu. El primer derbi fue en la temporada 28-29. El 9 de mayo de 1929. Y ganó el Barça por un gol a cero. Se han jugado hasta ahora de Liga Clásicos en el Bernabéu. 77 partidos. Correspondientes lógicamente a 77 temporadas. Ha ganado 49 el Real Madrid. 14 empates. 14 derrotas. Juega la pelota el Barça. Y hay un dato, Jota, que afecta a Guillermo Amor en el jugador. El 7 de mayo del 94. Ganó el Barça aquí 1-0 el mismo día que hoy. Y ganó y lo marcó el señor que tiene saturado Guillermo Amor el gol de la victoria. Es verdad, nos lo recordaba él en el previo. Un gol que además valió casi una liga, ¿no? Porque ese día ya quedó decidida, ¿no, Guillermo? Bueno, estaba bastante cuesta arriba la liga y, bueno, nos sirvió bastante al final. Pero, bueno, son casualidades. Ese día me tocó a mí y este día le toca a otro, ¿no? Pero eso fue porque yo ya no estaba en el banquillo. Si no, no lo hubieras hecho. Juega la pelota el Fútbol Club Barcelona. Vidal para Messi. Messi que se ha venido ahora a la banda contraria. Ahí está perseguido por Diarra. Sigue Messi. El Madrid le deja llegar bastante cómodo al Barça ahí casi hasta la frontal. Luego ya surgen las dificultades. Juega Zambrota. Buscaba en el interior a Messi. No llegó esa pelota. Va a recuperar el Real Madrid. Aunque es finalmente Wood Johnson el que tenía el de Férico. Pero estaba ya detenido el juego, ¿no? Pérez Burrú dice que siga. Jugando Boyan. Boyan con Xavi. Ahora hay falta sobre Zambrota de Gago. Señalada por el asistente. Es que era Gago el que le estaba reclamando una falta a Alfonso Pérez Burrú en la cena anterior. Cuando tú habías interpretado en un principio que había parado el partido el colegiado. Hemos consumido ya algo más de 11 minutos de juego. De la primera parte. Empate a cero en el Estadio Santiago Bernabéu. Jugando la pelota a Marquez para Puyol. Ahí está Puyol con Avidal. El balón de Avidal. Buscaba a Boyan. ¿Va a encontrar a Boyan? No. Finalmente ha recuperado Geinze. Jugó con Gago. Geinze hoy que se ha puesto de central junto a Pepe ante la baja de Cannavaro que fue expulsado. Recordarán el pasado domingo en el partido que le dio el título al Real Madrid en Pamplona. Juega Robén. Robén con Diarrá. Muy adelantado Diarrá. De nuevo Robén. La pelota para Guti. Guti la apertura con Schneider. Está pidiéndola también Marcelo. De nuevo Guti. Guti Raúl. El rebate. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Raúl. Minuto 12. De la primera parte marca Raúl un balón que le había quedado en la frontal del área. Ha quedado lastimado un jugador del FC Barcelona que se interpuso en el camino de Raúl. Llegó el primer gol del Real Madrid. Cuando sigue renqueante el mexicano Márquez. Minuto 12. Cuando se ha producido este primer gol del partido. Ahí ven la repetición. Qué bien la mete de Rosca. Es el gol décimo octavo de Raúl. En el campeonato nacional de Liga. No sé, esa jugada es un poco... Hay que verla bien. Porque la han protestado mucho Javi. Y es falta. Es falta de Guti. Sí, puede pitar. Parece que barre a Márquez, ¿no? Toca el balón pero barre también a Márquez. Pero es un golazo, ¿eh? O sea, como le acaba Raúl es un golazo. Sí, el gol es precioso. Ahí tenemos imágenes del palco presidencial. Y tú lo decías, 18 goles en 35 partidos de Raúl. Que con la Liga de ahora son 6 ya como jugador del Real Madrid. No para de conseguir récords el madridista. Para la polémica, esa jugada previa de Guti justo antes de rematar a Raúl. Guti evidentemente toca balón porque la dirección que le da es para dejársela a Raúl. Pero también toca la espinilla de Márquez. Que luego se queda doliéndose en el suelo. Y el público que ha aprovechado ese primer gol del partido en el minuto 12 para gritar lo de Raúl Selección. Raúl Selección. Ha salido el banquillo del Barcelona a quejarse, ¿eh? De la falta al momento que también el banquillo del Madrid, lógicamente, salía a celebrar el gol de Raúl. Jugando la pelota el FC Barcelona. Lo hace Boyan. Boyan para Henry. Ahora el Barça que se tiene que ir arriba. Henry que se ha resbalado. Intentaba dejarse la Boyan. No pudo. La pelota para el Real Madrid. Se está moviendo Robén. Atención al contragolpe del Real Madrid. Salió con fuerza ahora Márquez. Pero el balón vuelve a estar en los pies de Guti. Guti perseguido ahí por Touré. Muy largo el esférico de Guti para Diarra. Es saque de banda favorable al FC Barcelona. Pone ya el balón en movimiento a Vidal para Puyol. Juega Puyol. Primer cuarto de hora de partido. Gana el Real Madrid por un gol a cero. Gol marcado por Raúl en el minuto 12. Pepe. Protegiendo el esférico. Se apoya en Geinze. Ahí no hay nadie del Barça a la presión. Eso sí se nota mucho la ausencia de Eto'o. Geinze Gago. Pelota larga para Marcelo. Se va a Marcelo. Tiene campo. Se va a apoyar en Robén. Estaba tirando el desmarque Guti. De nuevo Marcelo. Ha pisado el balón, yo creo. Pero el árbitro interpreta que ha habido falta de Zambrota. A mí la impresión que me ha dado en el campo es que pisaba el balón Marcelo. Y que por eso se ha caído. Pero lo veremos ahora. Se lo está discutiendo Márquez. Me imagino que aprovecha también para hablarle de la otra jugada. Bueno, pues le entra por detrás Zambrota. Se le queda el balón atrás. Es cierto, eso podía despistar. Pero también mete la pierna Zambrota. La falta es peligrosísima. Pueden disparar. Pues Schneider, Guti, Raúl, Robén. Cualquiera de los cuatro. Guti se ha alejado. O sea que él ya renuncia. Lo normal es que tire Schneider. Pero también están cerca Robén y Raúl de la pelota. Va a contar los pasos Pérez Burrull. Y ya dejan tanto Raúl como Robén a Schneider. Definitivamente Schneider es el hombre que va a golpe. Y va a golpear el balón. Atención al lanzamiento. Jugada de peligro. Schneider situado. Pérez Burrull colocando nuevamente la barrera del FC Barcelona. Va a llegar el lanzamiento. Se ha acercado ahora Marcelo pero para despistar. Tiene claro Schneider que es él el que quiere lanzar. El disparo de Schneider. Tropieza en la barrera córner. Tropezó en la cabeza de Turella ya. Saque de esquina. Y parece Guillermo como si hubiera acusado mucho el golpe el Barça del gol. Mucho sí. Además le está costando entrar en el partido. No lleva el mando. Le falta el ritmo. Le falta esa agresividad para decir vamos a ganar el partido. Quizás es un campo difícil de hacer en el campo del Madrid. No es el adecuado. Pero el Madrid viene en una celebración quizá un poco resacoso. Entonces tiene que aprovechar eso. Tiene que arriesgar más y coger el balón y hacer la posesión que suele hacer. Ha sacado Turell. Disparo de nuevo. Se le escapa a Valdés. Punto estuvo de llegar Raúl. Ya había señalado posición antirreglamentaria al asistente. Pero dice Pérez Burrull que siga con la jugada Valdés. Ahí está como se le escapa. Inseguridad en Valdés en dos momentos puntuales. Este balón y en la jugada del minuto tres. Recordarán cuando intentó regatear ahí a dos jugadores del Real Madrid. Tuvo apuros. Schneider con la pelota para Raúl. Apertura a Guti. Baja con el pecho Guti para Marcelo. De nuevo Guti con el balón. Se apoya en Gago. Corea el público del Bernabéu con Olés. Los pases del Real Madrid ahora mismo. El gol de Raúl ha provocado mayor euforia todavía en las gradas atestadas hoy del estadio Santiago Bernabéu. Y Suster que ha salido porque lo que le está diciendo es que se vuelque mucho en la banda derecha con Sergio Ramos. Que está subiendo insistentemente y que no lo están viendo además. La posición del esférico muy igualada. Por lo que acabamos de ver. 51% para el Real Madrid. 49% para el FC Barcelona. La pelota la mueve ya Puyol. Puyol con Avidal. Este con Enri. Mueve la pelota al francés. Se apoya en Guti Johnson. Consigue recuperar Diarrá dejando para Casillas. El balón de Casillas con Marcelo. Ahí tiene bastante libertad de movimientos el Real Madrid. La presión del Barça no es fuerte. Juega la pelota Guti. Este con Schneider. Schneider buscando a Marcelo. Juega Marcelo con Gago. Gago con Guti. De nuevo Gago. Está pidiendo Sergio Ramos. Ahí pide la pelota Sergio Ramos. Cae ante Avidal. Falta. Se la ha marcado el asistente a Pérez Burrull. Y va a haber una cartulina por protestar. Creo que Márquez o Touré. Ya, ya, Touré. Ya, ya, Touré. Y ojo porque además lo está haciendo de forma bastante exagerada. Alfonso Pérez Burrull ya lleva la cartulina en la mano derecha al colegiado cántabro. Le va a señalar la falta a Touré que sigue protestando. Y atención. Es que yo creo que tiene razón. Yo creo que Sergio Ramos se ha tirado y que no le ha tocado en ningún momento a Vidal. Está pidiendo Pérez Burrull tranquilidad. Se le ha caído la cartulina al colegiado. Y vamos a ver repetida la jugada. Pues es que se tira encima ahí Sergio. Por eso digo. Es que le busca Sergio Ramos. Le quita la pierna a Vidal. Y Sergio Ramos ya estaba en carrera. El árbitro señaló la falta. Y Touré ha visto la primera cartulina del partido por protestar. Pero estamos en lo de siempre. El árbitro puede estar, estando en aquella zona, puede no verlo bien. Pero Liniere ve perfectamente esa jugada. Tiene que hacerle ver que no hay falta. Calienta Giovanni en el Barça. Así es. Ahora lo interpretaremos con Guillermo Amor. Primero la falta. Guti al lanzamiento. Vamos a ver si busca directamente portería. El centro de Guti. Robben, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Robben! ¡Gol del Real Madrid! Segundo gol del partido. Robben marca de cabeza. Marcó el pasado domingo en Pamplona. De cabeza dijo que había marcado tres goles en su vida. De cabeza hoy ha vuelto a marcar. Curiosa circunstancia. Marca el segundo gol del Real Madrid en el minuto 20 de partido. Robben. Al que ven ahí en imagen. Y estamos viendo la repetición. Guillermo, hay una falta, una descoordinación absoluta en la defensa del Barça. Cuando se abandona la marca, cuando dice, bueno... Es que remata solo. Sí, sí. A ver qué es lo que pasa. Seguramente habrá alguien detrás. Miramos, miramos y entra muy solo. Ya marcó la semana pasada en Pamplona de cabeza. Se ha faltado ya, las he dicho muchas veces. Es un error colocar a la defensa más allá del punto penalti. Porque el mismo futbolista va hacia su portería. Y es normal que haga así. De todas maneras, lo que se está viendo es un poco lo que comenté al principio. Un Barcelona que no es equipo, que se nota muchísimo todos los problemas que han tenido y que tienen. No futbolísticos, sino de situación social, psicológica y demás. Y bueno, ahí yo creo que se puede llevar una goleada mayor. Y Frank Reijer que ha llamado a Giovanni para que entre inmediatamente en el terreno de juego cuando empieza a llover aquí en el césped de Santiago Berrameu. Por cierto, el cuarto gol del holandés en este Campeonato Nacional de Liga. Grita el público, campeones, campeones, cuando Heinze está lastimado en el terreno de juego. Yo no he apreciado. Guillermo, ¿tú has visto a Boyan, a Gui o a Messi tocados? No, ¿no? Desde aquí no. Tiene que ser algo táctico. Nadie ha hecho quejas. A no ser que vaya a arriesgar más y quitar uno de atrás y meter más gente arriba. Pero no lo sé ahora mismo. A pelota en las manos de Casillas. Sacó rápido buscando a Robben. Este juega ya con Guti. Guti con Schneider. Cambia el juego Schneider. Buscaba ahí a Sergio Ramos. No lo consiguió. La pelota para Puyol. Pelotazo de Puyol arriba. Messi de todas formas está, no quiero decir paradito, ¿eh? Pero no sé. ¿Crees que puede ser él el cambio? Ojalá no. Ojalá me equivoque y no tenga ningún problema. Ya, ya, pero lo que le ves... A ver. Muy inactivo. Vamos a ver ahora la carrera. Tiene mucho campo. Ahí se va Messi. Falta, clara falta de Guti. Se disculpa Guti ante Messi. Y ante Pérez Burrú también. Guti le está diciendo que él iba para un lado y Messi para otro y que han chocado. Y solicitan el cambio, ¿eh? Ahora sí el asistente. Vamos a ver quién se va. Le solicita el cambio a Alfonso Pérez Burrú. A ver si lo permite en el cántabro. Porque no es muy normal a los 23 minutos de juego hacer un primer cambio. Bueno, pues se retira del terreno a juego Guti-Jonsen. Mete un delantero más. Van a ser cuatro delanteros. Pues sí, se retira Guti-Jonsen y ahora están Henry, Giovanni, Boyan y Messi. Otro debutante, por cierto. Porque es que uno de los cuatro va a tener que meter en el centro del campo. A la fuerza. Guillermo está sorprendidísimo con nosotros. No, no, a no ser que juegue con tres detrás y haga el 3-4-3. Que cambia el sistema. También. El lugar, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ver... ...qué ocurre en los próximos... Por lo pronto se ha ido Giovanni ahí a esa banda derecha. Atención a Messi. Messi se ha venido al centro. Messi busca el disparo. Tropieza el balón para Henry. Henry dentro del área. Henry se la deja a Messi. Este a Boyan. ¡Fuera! Primera oportunidad del Barça. Buscando dentro del área la oportunidad. La tuvo Boyan. Vemos toda la jugada desde el inicio. Prácticamente el disparo de Messi. El rechace le cae a Henry. Se la deja a Boyan. Perdón, a Messi. Este a Boyan. Y el disparo sale muy, muy desviado. Seguimos viendo ahí el dibujo. Sigue la defensa de cuatro. Sí. Boyan va a estar en la izquierda. Giovanni en la derecha. Messi en el centro. Y es Henry el que se va a retrasar un poquito más. Exacto. Bueno, me tenéis que dejar porque también cualquiera que quiera animar a su club y que quiera poner el himno bien del Barça, bien del Madrid en su móvil, lo que tiene que hacer es que si es del Madrid tiene que enviar la palabra Madrid al 5-5-0-0 y si es del Barça en este caso tiene que enviar la palabra Barça al 5-5-0-0. Repito, si es del Madrid la palabra Madrid al 5-5-0-0 y si es del Barça la palabra Barça al 5-5-0-0. Jugando la pelota a Vidal. A Vidal para Boyan. Se le ha puesto muy de cara el encuentro del Real Madrid que ya gana por dos goles a cero. Anguí jugando con Messi. Está entrando mucho más en juego Messi. Le ha derribado por detrás Schneider. Falta peligrosa. Márquez y Xavi se van ya hacia la pelota. Está muy enfadado Messi. Esa entrada por detrás fue fuerte. La vio Pérez Burrún. Lo ha enseñado Cartulina. Es lo que le estaba pidiendo Messi. Y atención porque ahora hay una muy buena oportunidad para el FC Barcelona. Hace un minuto tuvo la de Boyan dentro del área. Ahora va a tener una nueva oportunidad. A los que había dicho yo de Xavi y Márquez. Se han unido dos más. Messi y Anguí. Hay cuatro ahora para disparar aunque se ha hecho un poco el amo del balón. Y el que la ha colocado ha sido Anguí. El francés puede que sea el que dispare. Colocando Pérez Burrún la barrera. Atención al disparo. Atención al lanzamiento. 25 minutos. Primera parte. El Barça busca cortar distancias. Anguí va a golpear. 10 y 25 de la noche. En directo Telecinco desde el Bernabéu. Anguí. Fuera. Buscó el palo izquierdo de la portería de Casillas. La pelota se perdió. Sí, tenía buena intención. Pero había que ajustarlo un poco más. Sacará de puerta el Real Madrid. Guaracasillas. Estábamos viendo repetida la jugada del segundo gol. Logrado por el Real Madrid. Jugando la pelota atrás Márquez. Ese balón es para Xavi. Comentaba yo antes que Giovanni también debuta en el Santiago Bernabéu. Nunca había jugado el mexicano en este estadio. El balón es para Vidal. A Vidal retrasado para Xavi. Sí, ahora mismo se reparten en el medio del campo Xavi y Touré. Messi está por delante. Y entonces arriba está con Henry, Bojan y Giovanni. Messi creo que con bastante libertad, me imagino, en la media punta. Para jugar ya por todos los sitios. Bueno, pues muy arriesgada la decisión por parte de Rijkaard tan pronto. Bueno, es un arma de doble filo. Es arriesgar arriba sabiendo que luego puede sufrir si no mantenemos bien la posición. Sobre todo los dos sin tocan pistas. Ha indicado mano el colegiado. Un momento que me vais a tener que dejar porque hay que recordar que estamos sorteando. Sorteando, recuerden, 20.000 euros esta noche. Lo ven, para eso tienen que llamar al 905447522 o mandar un SMS con la palabra premio al 7522. Repito, llamen al 905447522 o el SMS con esa palabra premio al 7522 o métanse en la web de telecinco.es porque sorteamos 10.000. Diremos el ganador al comienzo de la segunda mitad de los primeros 10.000 y luego sortaremos otros 10.000 que los diremos al final. Estamos que lo tiramos. Juega la pelota el Barça. Es Xavi el que se ha apoyado en Giovanni. El hombre que entró por Dutjónsen hace unos minutos. Este juega de nuevo con Xavi. La pelota para Boyan. Juega Giovanni. Moviéndose mucho los cuatro delanteros del Barça continuamente. Finalmente ahí ha rechazado la defensa del Real Madrid que ahora va a esperar mucho al Barça en su campo con esa renta que tiene de dos goles por el momento. Boyan. Boyan se apoya en Xavi. Empieza a entrar en juego mucho más el Barça. La pelota de Boyan para Messi. Ahí ha bajado Raúl a defender. Es el hombre que consiguió despejar la pelota. Pedía en mano los jugadores del Real Madrid. Deja seguir el colegiado. Anguí le está doblando a Vidal. Se viene al centro. Juega con Boyan. Estaba muy encima Gago. Va a robar la pelota Gago. Sale el contragolpe del Real Madrid. Atención a Robben. Tiene a Raúl Agutti. También a Sneijder. Están incorporándose por la banda contraria. Se ha frenado mucho Robben. Juega ya para Diarra. El balón para Sneijder. Sneijder golpea contra la pierna de Zambrota. Sacará de banda el Real Madrid. Balón retrasado de Gago para Pepe. Este con Diarra. De nuevo Gago. Gago para Raúl. Fuera de juego. Había marcado el asistente. Y es fuera de juego. Señalado. Por el asistente de Pérez Burrul. Está jugando Zambrota. Retrasado para Márquez. Márquez con Xavi. Está lloviendo del Olíndo en el Santiago Bernabéu. Vean cuatro fueras de juego el Real Madrid. Ninguno el FC Barcelona. Llueve con intensidad aquí en el Coliseum del Real Madrid. Cuando ha habido falta ahora. De Andri sobre Sergio Ramos. Balón para Guti. Deja seguir el colegiado. Atención a Guti en peligro. Guti va a buscar el disparo. Abre para Raúl. El centro de Raúl. Encuentra a Sergio Ramos. También a Guti. Taconazo de Guti. El lujo. No le salió bien. Touré recupera la pelota. Se lleva con poderío. Ahí Touré el balón. Deja ya para que construya a Xavi. Este con Giovanni. Giovanni desde que salió pegado a aquella banda derecha. Se desmarca Messi. Tardó en verle Giovanni. Ahora se apoya en Boyan. También está enmarcado Enri. A pelota Enri dentro del área. Va a buscar el centro. Geinze. Ha conseguido despejar Geinze. Otra vez el balón en poder del Barça. Ha forzado el saque de banda. Tras meter la pierna Guti. Y no le gusta un pelo a Schuster. Ha salido ya hace un par de minutos del banquillo. Está dando indicaciones constantemente. Lo que comentáis. Que el Barça se está doñando poco a poco del partido. La pelota es de Leo Messi. Leo Messi con Boyan. Este con Enri. Enri con el balón. Para Xavi. Xavi con Giovanni. Le está doblando Zambrota. Giovanni. Se viene al centro. El disparo de Giovanni. Muy alejado. Bueno, parece que el Barcelona dentro del partido. Ha cogido un poco más el mando. Está intentando hasta dominar a Madrid en su campo. Pero el Madrid con el resultado a favor. Bueno, está cómodo. Es situarse. Y esperar la oportunidad. O las posibilidades que tenga otra vez de salir a la contra. Y marcar el tercero si puede. Va a mover la pelota. Iker Casillas. Ahí está. Directamente fuera. No le salió bien. El envío era para Sergio Ramos. Pero la pelota acabó en la línea de banda. Juega la pelota Messi. Insistimos. El Barça busca cortar distancias. Se le ha puesto el clásico muy de cara al Real Madrid en los primeros minutos. Sobre todo cuando ya en el minuto 12 ganaba por un gol a cero. Gol logrado por Raúl. Fuera de juego de Giovanni. Fuera de juego. Está anulada la jugada. Está anulada la jugada. Muy justito. Pero estaba, ¿no? Ahí lo hemos visto repetido. Benito. Son jugadas muy difíciles de ver en el terreno de juego. Porque hay que estar pendiente del balón y de la posición del futbolista. El anterior del Madrid ha ocurrido igual. Y yo creo que no era fuera de juego. Al igual que esta, posiblemente tampoco. Pero hay que decidir y normalmente se decide por anular la posibilidad de gol. El balón ahora es diarra. La entrada muy dura. Está diciendo Márquez que había tocado balón. Ha llegado un poco tarde. Le ha hecho daño al Malí. Que ahora se va a recuperar. Estaba muy cerca además Alfonso Pérez Burrul. Que si algo además comenta el cántabro, haciendo alusión a lo que decía Benito Flores, que tiene muchísimo miedo a Raúl. Porque sabe que es un jugador que siempre está en el filo de la navaja en el fuera de juego. Atención a esa falta que es peligrosa. Está un poquito lejos, pero igual lo intenta Schneider. Schneider es el que está dispuesto. Amagado el balón para Guti. Guti, el remate de Guti. Lo paró Valdés. Qué buena la jugada ensayada, pero al igual que ocurrió en el segundo gol, en el remate de cabeza de Schneider, muy parada la defensa del Barça. Estaba totalmente solo Guti para acceder a ese balón. Y ahí estuvo muy atento Valdés. El disparo le salió muy centrado también a Guti, pero insisto, muy parada la defensa del Barça en esa jugada ensayada. Esperaban el chut, porque es que además Schneider chuta siempre, o sea, no se lo piensa nunca. Entonces ahí han sorprendido. Juega la pelota al Barça, lo hace Boyan. Jugando Boyan. Balón para Anguí. Cayó al suelo. El árbitro dice que no pasó nada. Recupera a Heinze. Este con Robben. Golpeó en el cuerpo de Abidal. Y es... Saque de banda para el Real Madrid. Estaban reclamando mano a algún sector del público, sobre todo, pero no la vi en ningún momento. Juega la pelota a Diarra. El balón de Diarra para Robben. Ahí está Robben. Este con Sergio Ramos. Y la pelota finalmente la ha recuperado el Real Madrid. Anguí, Anguí en el contragolpe. Se estaba desmarcando. Giovanni no lo vio. Messi se va. El árbitro ha señalado. Vamos a ver. Falta de Messi. Es falta de Messi en la acción anterior. En la acción anterior. Justo en la acción anterior. Es lo que había señalado el colegiado. Ahí estamos viendo repetida. La falta sobre Gago. Y luego hay una posterior falta sobre Messi. Pero el árbitro había señalado ya esta primera que están viendo ustedes. 35 minutos de juego. Sigue ganando el Real Madrid por dos goles a cero. Por cierto que la entrada de Giovanni ha metido a Henry en el centro. Algo que viene reclamando durante toda la temporada el francés. Que quiere jugar ahí en el centro. No ha metido en las bandas. Y el problema para Rijkaard es que ha quemado ya sus naves en ataque. Porque claro, otros días tiene mucha más artillería. Pero con lesiones, con jugadores que no han podido venir. Por sanción. Pues tenía un delantero. Giovanni lo ha sacado ya. Y tres más que estaban en el campo. Le queda Izquerro. Le queda Izquerro. Sí, pero qué bueno. Atención a Snyder. El disparo de Snyder. La pelota le viene rebotada a Raúl. Raúl dentro del área. Qué bien lo hizo. Atención a Raúl. Buscaba el remate. Cuando metió la pierna por detrás a Vidal. Saque de esquina. Se lamenta Raúl porque ha estado un poquito lento en esa jugada. Aunque anteriormente había hecho un quiebro precioso. Este que estamos viendo. Luego ahí se recrea. No pensaba que a Vidal iba a recuperarse tan rápido. Y le acaba quitando al francés la pelota. Va a sacar a Snyder. Snyder para Raúl. De nuevo Snyder. Pica el balón. Se va dentro del área. Atención a Snyder. El centro del árbitro. Dice que había salido por la línea de fondo. Saque de puerta. Bueno, momento que me tienes que dejar, Jota, para recordar que ahora sí. Y a todo aquel que quiera animar al club y que quiera poner el himno en su móvil, ahí lo tiene. Lo que tiene que hacer es que si quiere ser o poner el himno del Real Madrid, manden la palabra Madrid al 5-5-0-0. Si por el contrario es usted el Barça y quiere ponerse el himno del Barça, manden la palabra Barcelona al 5-5-0-0. Le repito, Madrid al 5-5-0-0. O la palabra Barça al 5-5-0-0. El que usted decida. Balón que va a favorecer al Real Madrid tras esa última jugada por la banda derecha. Como falta, pitada por el colegiado, sacó ya Marcelo. Retrasado para Geinze. Entramos en la recta final de la primera parte. Yo creo que la formación que ha adoptado el Barcelona ahora es la de un 4-2-3-1. Para posibilitar que esos cuatro delanteros, uno de ellos se echa atrás indistintamente. A veces está Messi, otras veces está Henry. Muy poco Boyan, que es el que más dejan arriba. Y es un poco también como hace el Madrid. Es decir, tiene una formación de 4-1-3-2. Pero deja la libertad de que, excepto Diarra y Gago, los otros tres puedan cambiarse. O sea, pueden ocupar la otra demarcación suelta, por decirlo de algún modo. Tanto Schneider, como Guti, o como Robben. Juega la pelota Diarra. Se ha llevado bien el balón. El africano, la pelota para Guti. El tacón de Guti, lujo que aplaude el público. Sigue jugando la pelota Guti para Schneider. Falta de Márquez. Y va a ver la cartulina amarilla, segunda del partido. La vio Touré por protestar. La ve ahora Márquez. La entrada fue dura, pero además le estaba de alguna manera esperando Pérez Burrull. Porque ya había tenido otra entrada fuerte. Está molesto, está enfadado Márquez. Desde la jugada del primer gol del Real Madrid, donde él reclamó que hicieron falta. Ahí vemos la entrada, llega tarde. Había tocado ya el balón Schneider. Y Schuster protestando en el banquillo. La cartulina es la segunda del partido, como decíamos. La han visto Márquez y Touré. Y estaba percibida además, con lo cual se pierde el próximo partido del FC Barcelona. A sacar Schneider. Atención al lanzamiento. Schneider, muy cerrado. Llegó a tocar con la cabeza Sergio Ramos. Pero había señalado posición antirreglamentaria de fuera de juego Pérez Burrull. Estaba anulado todo. Pero una vez más insistimos en lo del segundo gol. En lo de la jugada ensayada. Guillermo ahí ha tenido que ir Valdés. Y porque ha pitado fuera de juego. Porque si no casi la podía haber metido otra vez. Puede haber sido gol. Yo no sé si es falta de tensión. No lo sé. Juega Schneider. Schneider, balón para Robben. Robben hace el quiebro. Va a buscar el disparo. El disparo de Robben lo saca con las piernas. Valdés Providencial. Vuelve para Diarrá. Diarrá que se va con la pelota. Robben en posición correcta. Disparo fuera. Dos disparos consecutivos de Arjen Robben. El primero lo sacó Providencial. Víctor Valdés. El segundo se le fue alto. Está abrumando el Real Madrid en esta primera parte al Barça. Ahí ven la jugada casi de rebote de Diarrá. Y cómo le queda. Este es el segundo disparo. Antes había habido otro de Robben. Con una feliz intervención por parte de Víctor Valdés. Sigue lloviendo con fuerza. Jarreando ahora mismo en Santiago Bernadéu. Y así, así gana el Madrid. Es lo que grita ahora el público de Santiago Bernadéu. Llueve con intensidad. Y también llueve en cuanto a juego que le está cayendo al Barça. Porque el Madrid se está mostrando muy superior. Ahora ha habido falta. Y va a haber la cartulina amarilla. Schneider. Schneider. Ha llegado tarde. Por haber dejado ahí la pierna a Márquez. Tercera cartulina del partido. Ha llegado un momento en el que Pérez Burrú no quiere que se le escape ya de las manos. Esto deja clarísimamente la pierna del holandés. Con toda la intención. Esta es una jugada anterior. Entre Zambrota y Raúl. Está apuntando Pérez Burrú. Le estamos entrando en los cuatro últimos minutos de partido. Gana el Real Madrid por dos goles a cero. Juega Guti. Apertura para Sergio Ramos que ha intervenido menos que otros partidos. El balón de nuevo para Guti. Este con Gago. Gago con Schneider. En profundidad para Marcelo. Marcelo busca disparo. Amagó con el disparo. Marcelo se la dejaba a Robben. Ha cortado la defensa del Barça. Intenta el contragolpe con un balón largo. Tourette para Boyan. Se le ha ido al joven canterano. Es saque de banda para el Real Madrid. Pepe. Te iba a decir que el momento en el que ha sacado a calentar a Silvino Raijar. Porque no le está gustando lo que tú comentas. La facilidad con la que está llegando por las bandas el Real Madrid. Marcelo se iba de Giovanni. Hubo falta sobre Marcelo. Sacará la misma. Vamos a ver si el propio Marcelo. Ahí estamos viendo repetida. La jugada. Heinze finalmente es el que ha golpeado para Iker Casillas. Juega Casillas con Pepe. El balón de Pepe. Vamos a ver si golpea largo. La está pidiendo Ramos por la banda. Ha tardado mucho en decidirse Pepe. Estaba ya muy marcado. Ramos que finalmente recibe para Diarrá. Se queda un poco clavado Raúl. Va a llegar Schneider en el apoyo. Se lleva en el rebote. Ahí favoreció el rebote Schneider para Robben. El árbitro dice que aplica la ventaja. Que siga Robben ya dentro del área. Se sale de ella. Va a buscar a Marcelo. El apoyo de Marcelo. Juega Marcelo. Con el exterior para Diarrá. Diarrá. No se atreve con el disparo. Sergio Ramos. El disparo de Sergio Ramos. No va a llegar Raúl. Eso fue un tiro más que un centro. El público aplaude. Estaba reclamando. Yo creo que saque de esquina. Momento que me tienes que dejar porque es la última oportunidad en esta primera parte. Recuerden que estamos solteando 20.000 euros. Que tiene que matar la palabra premio en un SMS al 7522. O llamar al 905-447-522. Repito. Llamen al 905-447-522. O el SMS con esa palabra premio al 7522. Porque quedan dos minutos. Y después al comienzo de la sonda parre sabrán el ganador de esos primeros 10.000 euros. Y luego otros 10.000 más. Juega la pelota Boyan. Balón de Boyan para Xavi. Ahí está Xavi en la apertura para Giovanni. Busca por aquella banda el Barça romper la defensa del Real Madrid. Muy pendiente Marcelo. Retrasado para Zambrota. Este con Messi. Messi de nuevo con Zambrota que acaba perdiendo el balón. Se la quita de encima Gago. Márquez baja. Ahora lo intentan por la banda contraria. A Vidal y Anghi. Ante él tiene a Ramos. Busca el francés. Ahí le ha doblado a Vidal. Va a llegar el centro. El centro de Vidal. Muy inocente a las manos de Casillas. Muy, muy inocente ese centro de Vidal. Se lo piensa un poco Casillas. Saca finalmente para Raúl. En la contra no pudo llegar Gago. Además no había nadie. Estaban en las bandas Guti y Robben muy abiertos. Y por el centro no había ningún jugador del Real Madrid. Xavi jugando para Giovanni. El balón de Giovanni. Siempre se repite la jugada ante Marcelo. No busca el uno contra uno. Finalmente tiene que abrir para Xavi. La pelota de Xavi ahora con Zambrota. Viene también a cerrar Schneider. Pero el centro de Zambrota tropieza en Marcelo. Toda la ventaja para Casillas. Que está teniendo muy poquito trabajo en la noche de hoy. Guti. Guti con Gago. Este con Sergio Ramos. Robben que se ha cambiado de banda. Está ahora en la derecha. Se le fue larga la pelota a Robben. Tropezó en el propio holandés. Se saque de banda para el Barça. Último minuto de la primera parte aquí en el Bernabéu. Gana el Real Madrid por dos goles a cero goles de Raúl y Robben. Y si no me equivoco va a ser un minuto de prolongación. Ahora veremos el cartón. Si no me ha engañado el dedo de Alfonso Pérez Burrúl. Es boya en el que profundizaba y falta de Gago. Le entró por detrás. Muy, muy peligrosa. Dos minutos al final. Va a añadir dos minutos Pérez Burrúl. Se ha interrumpido bastante el juego. Dos minutos de añadido. Y la falta muy peligrosa. Sería buen momento para animar el partido. Sí. La verdad es que... Darle un poco de emoción porque si no... Le metería en el partido al Barça completamente. Estaría bien. Es el minuto. Y no olvidemos que ha ganado el Villarreal. Que ahora mismo está a siete puntos el Barça del Villarreal. Si se mantuviera esta victoria del Real Madrid matemáticamente estaría fuera del segundo puesto. Y de jugar de forma directa a la Champions. Tiene que buscar un revulsivo. Puede llegar con este disparo de Messi o Xavi. Que son los que están encarando. Lanza Xavi. Fuera. A pelota alta. Se perdió. Estamos ya en los dos minutos de añadido. Meluda cara de Frank Reijard en el banquillo. Lo dice absolutamente todo. Cara de pocos amigos, sí. La verdad es que tampoco tiene que estar muy contento el holandés cuando se ha filtrado ya el nombre de su sustituto desde la propia directiva. No creo que le haya sentado muy bien. Se resistió pero ayer a última hora ya acabó reconociendo en rueda de prensa que posiblemente era su último clásico Madrid-Barça como entrenador del Barça. No creo que esto da tantas vueltas que a saber. Ahora hay posición antireglamentaria de Robben señalada por el asistente. Será balón para el Barça. Hemos consumido medio minuto de los dos que ha otorgado extras Pérez Burrul en esta primera parte. Pues ha acertado, ¿eh? Ha acertado, sí. Juega ya la pelota a Vidal. A Vidal con Puyol. Este con Márquez. Vamos a ver ahora la apertura de Márquez para Zambrota. Está Giovanni pegado, pegado a la cal. Pero le sirve de poco porque luego ahí no encara a Marcelo. Y es una y otra vez lo mismo. No como Messi. Messi sí encara, esté donde esté. Se ha anticipado Geinze. Estaba levantando la mano para indicarle a Burrul que no había cometido falta. Así lo consideró el cántabro. Y no ha dejado los... Sí, exactamente los dos minutos. Pues hemos llegado al final de la primera parte. Con el resultado de dos goles a cero. Y después de tanta emoción, qué mejor que Cruz Campo Light. La primera cerveza light del mercado con 30% menos de calorías. Y la mitad de alcohol, ya saben. Saboreenla. La primera cerveza light con todo su sabor. Y la mejor. La mitad de alcohol y menos calorías. Cerveza light de Cruz Campo. Volvemos justo cuando comience la segunda parte. Persiste la lluvia aquí en Madrid. Hasta ahora. ¡Gracias!